¡Y la mano arriba! ¡Ya las voy a tener que aventarte! ¡Las voy a tener que aventarte! Ya son unos pinches lácaras, aunque son aquí enfrente ¡Sí señor! ¡A donde brinquen más! ¡A donde brinquen más alrededor,eremos allá! De parte de la máquina destructora, la mano arriba, a brincar, a brincar, a brincar. No los voy a brincar, no los voy a brincar. No los voy a brincar. No los voy a brincar, no los voy a brincar. No los voy a brincar, no los voy a brincar. 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 No los voy a brincar.